Gracias, hola a todos, me gustó tenerlos en esta sesión final del curso que hemos tenido durante todo este mes de junio. En torno al tema de la presencialidad en el pensamiento poético. Qué bueno que hemos llegado hasta aquí, que es el momento final de este trabajo y espero que si no hemos encontrado quizá respuestas a algunas de las preguntas que teníamos antes de iniciar el curso, si nos podemos llevar o nos pudiéramos llevar un buen acopio de preguntas, de cuestionamientos, de intereses varios, que pueden derivar hacia otras formas de estudio, de conocimiento, de construcción, de lo que puede ser nuestro propio discurso de la poesía, lo que nosotros mismos entendamos por poesía. Hemos observado estructuras del pensamiento poético, especialmente desde la perspectiva lírica. Existen, como ya lo hemos dicho aquí, por lo menos desde el tiempo de los griegos, al menos tres, cuatro posibilidades, ¿no? Tenemos a la poesía épica, por ejemplo, y a la primera derivación que tuvo la poesía épica, que fue la poesía didáctica, de la que hablamos poco esta vez, ¿no? Pero pensemos en una línea o dos, más o menos esbozarla. La llamada poesía didáctica es la que inició a conocerse esencialmente sin propuestas formales diferentes a la llamada épica, es decir, se usaba más o menos la misma forma de escribirse, pero tenía una orientación, la orientación de enseñar. Por eso es que se llama poesía didáctica, de la cual el gran maestro fue Hesiodo, ¿no? El gran poeta Hesiodo. Hesiodo escribió esencialmente dos libros. Uno se llama La Teogonía y otro se llama Los, ¿qué? Las algo y los días, ¿cómo era? Los trabajos. Los trabajos y los días. Gracias, Alejandra. Alejandra Flores. Los trabajos y los días. ¿De qué se trataba los trabajos y los días? Eso es muy interesante. Finalmente empieza este hermoso poema recordando que él está, que él había estado trabajando en el campo, en un lugar que se llama Áscara, muy cerca de donde estaba la fuente de Hipocrene. Hipocrene, bueno, crene quiere decir fuente. Hipo quiere decir caballo, la fuente del caballo, ¿no? Se supone que esta fuente nace cuando el caballo Pegaso golpea la piedra con uno de sus cascos y brota el agua, ¿no? Es uno de los, la fuente de Hipocrene, junto con la fuente Castalia y otro tipo de fuentes, son el lugar donde las musas se reúnen para entonar sus cantos y pasarla muy bien. Entonces, de pronto estaba allí Hesiodo trabajando duramente en el campo y junto a la fuente del caballo, junto a Hipocrene, se tiró a descansar y tuvo una visión. Las nueve hermosas muchachas llegaron y le dijeron, tú vas a cantar. Y él dice, ¿cómo voy a cantar yo si soy un campesino, si soy gente cualquiera? Yo no podría ser un poeta que los poetas son espíritus delicados, ¿no? Dice, yo apenas soy menos que vientre, dice, ¿no? Es decir, soy un, una persona vulgar. Yo jamás podría, bajo ningún concepto, ¿no?, tomar la posición de un poeta. Y le dijeron, bueno, tú vas a cantar. Es decir, todas las alegaciones, todos los alegatos de Hesiodo para disculparse y para no hacerla de poeta, no les importaron a las musas. Le dijeron, tú vas a cantar. Dice, ¿y yo cómo voy a saber que voy a cantar? Bueno, pues, no te preocupes. En el momento en que tú tengas que cantar, lo harás, ¿no? Y claro, esta preocupación le queda a Hesiodo, ¿no? Porque dice, ¿cómo hago para evitar el mandato de las diosas, no? Sin tener consecuencias graves, ¿no? Porque uno no, 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 no se le pone al brinco a un dios, ¿no? Ni menos a nueve de ellas. Así que dijo, bueno, ya sé entonces qué voy a cantar. Yo, como soy un campesino, voy a cantar la ciencia de la agricultura. Y por eso es que su poema, Los trabajos y los días, tiene ese tema. Tiene el tema de cuándo hay que sembrar, cuándo hay que cosechar, cómo debe estar la luna, cómo debe estar la tierra. Y claro, ¿qué es lo que necesitaban las musas? Las musas necesitaban un poeta que supiera esos temas. Y si se lo pedía a un poeta aquí de la Facultad de Letras de la UNAM, pues, no iba a saber lo que era chaponear, por ejemplo, o chapear, dependiendo en dónde estén ustedes, ¿no? Que es deshiervar. Le iban a dar un machete y no iba a saber qué hacer con él, ¿no? Entonces, claro, aquí se necesitaba alguien que estuviera muy cerca del tema y es por eso que eligen a Eciodo para que él cante este hermoso poema que se llama Los trabajos y los días. Así creo yo que, de algún modo, a los poetas se nos convoca para cantar algo, ¿no? Yo siempre creí, cuando era jovencito, así como ustedes, creí que yo había sido llamado para cantar la belleza del mundo. De veras estaba convencido yo de eso. Decía, claro, yo voy a ser poeta porque yo lo que voy a cantar es cómo se la puede pasar uno muy bien aquí, ¿no? Bueno, pues nada, que de pronto la poesía me exige temas para los que yo pensé que no estaba llamado a cantar. ¿Y qué es lo que haces cuando eso ocurre? ¿Qué hacemos los poetas? Pues nada, tenemos que hacer lo que nos mandan hacer, ¿no? Entonces, de pronto yo, en un momento, todavía siendo muy joven, tendría unos 25 años o algo así, fui llamado a cantar el odio. Imagínense ustedes eso, ¿no? Fui llamado a cantar la envidia, el engaño, ¿no? La angustia, la indolencia, la soberbia. Y yo pensé que de ninguna manera yo había sido llamado para cantar eso, ¿no? A otros poetas, de pronto les pide cantar el dolor, por ejemplo. Así que yo, de todas maneras, no fui tan poco afortunado, de todas formas, ¿no? Y si, bueno, si te toca en algún momento cantar el dolor, pues eso es lo que tienes que cantar. Y no hay discusión, eso es lo que hay que hacer, ¿no? Porque uno es llamado para cantar, ¿no? Así fue, pues, Hesiodo. Bueno, les dije una línea y ya me aventé como unas 12 líneas, ¿no? A propósito de lo que significa la poesía didáctica. Entonces, con Arquíloco viene la poesía que vamos a conocer como lírica. Hoy en día, a estas horas, si ustedes tienen Facebook, pueden buscarlo en el Facebook, en el portal de Círculo de Poesía. Pueden encontrar una conferencia que da en inglés mi querido amigo Martín Glaseru de Dinamarca. Es una conferencia que da en inglés, pero allí mi amigo Gustavo Osorio de Ita hace traducción simultánea mientras está llevándose a cabo el curso. Donde Martín Glaseru, a quien en Círculo de Poesía le hemos publicado un libro que se llama El Campo, El Campo. Y es, digamos, interesante esta cosa del campo porque incluso para nosotros cuando recibimos el manuscrito y empezamos a revisar de qué se trataba ese material pues nos causó mucha sorpresa todo lo que ahí leíamos en El Campo. Este hombre nos venía a mostrar de algún modo materiales que tenían que ver con formas de la poesía ya muy, muy, muy contemporáneas, ¿no? Donde el discurso de la poesía tenía como derivaciones que a lo mejor para nosotros ya son como muy un poco difíciles de seguir, digamos, ¿no? Déjenme ver aquí, por ejemplo. Voy a compartirles algo de lo que Martín Glaseru nos mostraba en esa ocasión. No sé si están viéndolo ya, si están viendo. Él es Martín Glaseru, autor de un libro que nosotros hemos publicado que se llama El Campo. Entonces va a estar hablando aquí pero lo que quiero mostrarles son estas cosas que ahora ve. Miren. ¿Qué escritura es esta? Difícil de seguir, ¿no? Bueno, aquí lo que está explicando Martín, miren esto otro. Alcanzan a ver esos materiales. Lo que nos dice Martín es que se han publicado ahora libros donde la escritura de poemas, esos son libros de poemas, ¿no? La escritura de poemas ya no responden ni siquiera a una escritura legible. Esas cosas se están publicando en Dinamarca y en otros lugares del mundo. Y bueno, como entenderán, pues son cosas realmente muy raras, ¿no? Acá, por ejemplo, este poema. Este poema no recuerdo cómo se llama pero dice que aquí está se llama los primeros mil se llaman los primeros mil números clasificados en orden alfabético. Imagínense eso. Entonces uno empieza a leer este este poema, ¿no? Que dice ocho ochocientos ochocientos y ocho ochocientos no sé qué y son números y números y números y números en las páginas que están puestos en en letra, ¿no? Entonces uno, claro miren acá aquí está el seventy el twenty el five hundred and twenty nine, ¿no? Entonces uno va siguiendo y bueno todas estas cosas son están llenas de estupor y uno dice bueno entonces la poesía ¿qué? ¿no? Trato de ser claro como para qué ¿no? ¿con qué propósito soy claro? Y me gusta mucho cómo se ríe mi amigo Martín Glacero se ríe aquí está mi amigo Gustavo que estuvo haciendo traducción todo el tiempo allí, ¿no? mi amigo Gustavo Osorio de Ita porque mi amigo Martín Glacero se ríe como como Amadeus ¿se acuerdan? en la película de Amadeus ¿no? se ríe como un pájaro bueno ya perdonen lo puse solo para ilustrar muy rápidamente que existen formas de la poesía contemporáneas que ya ni siquiera acuden a un mensaje no o sea no importa qué es lo que tú entiendas al autor ya no le importa lo que tú entiendes hay unas hay escrituras que no son propiamente escrituras es decir ¿qué está escrito ahí? no sabemos qué es lo que está escrito no tenemos idea de qué se trata todo eso ¿no? de pronto cuando yo peso o sopeso digamos me interesaba esa a ver a ver si lo pongo acá allí se puede ver pero ¿cómo lo hago grande? a ver voy a tratar de bien claro ahora ya sé por qué no encuentro las cosas a ver aquí sí esto va a suceder quiero que vean este esta esta fotografía que estoy designando aquí un libro que está escrito con esta escritura pero esta escritura no son no son palabras no son no son no es ninguna palabra son solamente signos o formas de escritura pero que no tienen la función de signo digamos recuerden que el signo lingüístico implica dos esencialmente en nuestra clase de lingüística nos lo enseñaban decían el signo lingüístico es como una hoja por un lado es el significado y por el otro el significante el significado en el caso de las palabras el signo de una letra ¿no? y luego lo que esa letra significa ¿no? si el signo por ejemplo sonoro la diferencia entre A y O es que hay una emisión de aire por la boca ¿no? que por la forma en que colocamos nuestros labios o cerramos o abrimos los labios y usamos los dientes va a sonar ¿no? entonces decimos A que es muy abierta I que es cerrada ¿no? miren como U que es levantando la boquita etcétera ah bueno eso es el signo lingüístico y entonces si decimos por ejemplo una palabra como esta tiene significado si decimos A puede significar conducción puede significar pertenencia ¿no? pertenece a Guillermo va rumbo a Víctor ¿sí? si es la O puede significar diferencia Juan o Pedro Juan o Lupita ¿no? si es E nos va a servir como una I también que es una conjunción etcétera pero por ejemplo en la palabra U la U continuada en México por ejemplo U quiere decir mucho rato mucho tiempo una gran cantidad de cosas ¿no? e incluso el mismo sonido U bajo ciertas modulaciones y con ciertas intencionalidades puede significar otras cosas por ejemplo está sobrado U U ¿no? o puede significar le falta exactamente lo contrario miren está sobrado o le falta U pues falta mucho el mismo sonido esta interjección está llena de significado según el contexto ok bueno ahora pensemos en esta escritura que ya no representa nada bueno yo los invito a que visiten el Facebook de Círculo de Poesía que se inscriban para que les permita allí y sigan la revista y que les permitan en el área de los videos buscar a Martín Glaserup Martín Glaserup un poeta de Dinamarca autor de Círculo de Poesía nosotros en nuestro sello Valparaíso México publicamos El Campo con traducción de Víctor Rodríguez Núñez y Catherine Hidin que es muy bonita la cosa que ocurre allí porque el campo ya se acuerdan que hablábamos del yo y del tú decíamos que el yo que es la primera persona cuando escribimos lírica hablamos del yo pero decimos que había un falso tú la segunda la segunda falsa persona que era hablarnos a nosotros mismos no Mario espera no Mario atiende o Mario cuidado ahí alerta allí Mario listo que es un poco un tú que es un tú reflexivo en el campo en este libro es un yo que es él imagínense ustedes un yo que es él se llama el campo el libro lo encuentran en la en la revista en círculo de poesía en su déjenme ver si les puedo ponerla en la librería si puedo ponerles la portada para que lo identifiquen se llama el campo a ver aquí es un libro muy interesante porque donde se ha publicado donde se ha aquí está donde se ha publicado siempre tiene la misma la misma portada no ediciones en todos lados del mundo tienen la misma portada el campo aquí está si lo están viendo verdad este esta es la hermosa portada del campo traducción de Catherine Hidden y de Víctor Rodríguez Núñez dice acá miren el campo es según Martín Blaserup la biografía de cualquiera Johanna Drucker lo describe como una cosmología de banalidades para Sia Rine estos poemas describen a cualquier persona promedio en cualquier sociedad occidental para Dimitri Golinko por otro lado el campo equivale a un mapa de la actividad psíquica del humano el campo es al propio tiempo paisaje y personaje poema y novela contemporánea originalmente este texto fue instalado en galerías de arte de Dinamarca y Estados Unidos eso es el campo el campo y entonces bueno lo que Martín Blaserup nos cuenta en el campo es que habla un poco así dice al campo le gusta el café expreso solo que le gusta el café expreso en cierto tipo de máquinas no le gustan las máquinas que no tienen tantos bares de depresión etcétera aunque él prefiere que tenga el campo siempre ha pensado que el cuerpo de las mujeres tal cosa y entonces dice el campo esto el campo esto otro el campo aquello y uno dice pues quien chingados es el campo bueno pues el campo es un yo que es él que es un poco como una derivación una forma de derivación que lo que busca es no comprometerse porque en el tú ya hay un compromiso porque hay una cercanía yo soy yo tú eres tú pero una tercera persona queda más lejos el campo que es un modo como decir acuérdense muy bonito en una novela de Julio Cortázar creo que se llama el libro de Manuel sale un personaje que se llama el que te dije si se acuerdan alguna vez que alguno quizá ustedes la haya leído el libro de Manuel el que te dije y quién es el que te dije también en Sinaloa decimos pues estaba ya la que te conté ah chingado poco andaba ahí y entonces aunque no decimos su nombre todos tenemos una convención una convención en la cual hay una persona detrás de esta designación si pensemos en eso el que te dije la que te conté de que otro modo se dice eso bueno acá lo que ocurre en el libro de Manuel el ya sabes que claro que se usa mucho ahora a propósito del presidente no ahora ya le incluso llegas a decirle y s q no y s q es esta misma cosa del que te dije acá como se trata de una historia de la guerrilla y todo esto entonces ellos se supone que están en la clandestinidad y entonces no puedes decir nombres no si dices el nombre pues de algún modo estás dando apertura para que si alguien es si alguien está interesado en interferir estas comunicaciones rápidamente sepa como está conformada la célula guerrillera no esto es el libro de Manuel que debe ser de 1974 una cosa así no 75 de Julio Cortázar bueno entonces el campo es una forma de convencionalidad de este tipo no es el campo es una persona hecha de muchas personas cuando llegamos ahí por ejemplo en términos de poesía no y de poesía lírica por otro lado no decimos bueno donde es que el yo ha quedado no ya de pronto Luis García Montero nos plantea esta 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 proposición en un principio nos dice bueno lo primero que tenemos que saber es que se dice cuando se dice la palabra yo para definir la poesía hoy la poesía contemporánea en este momento en estas circunstancias en las que vivimos no la pregunta esencial sería que se dice cuando se dice la palabra yo quién es ese yo que habla ahí acuérdense que eso fue lo primero que estuvimos reflexionando cuando hablábamos por ejemplo del Nahual si la poesía era una suerte de voz de la conciencia si yo les decía yo Mario Bojor que es este señor que aquí ven soy una persona perfectamente ordinaria y vulgar y cualquiera no quién es entonces el que alcanza a hablar a veces bien en mis poemas cuando mis poemas son buenos soy yo realmente el que habla ahí este sujeto que aquí ven pues a lo mejor ya no es tan claro a lo mejor ya no es tan preciso a lo mejor si hay una vocación o una fuerza o una potencia verbal allí que por supuesto me excede recordábamos a Carlos Pellicer cuando decía yo escribo por un impulso vital del cual no soy responsable eso fue lo que platicamos en la primera clase ¿no? ahora ¿qué es lo que estaba pensando Álvaro de Campos con todos estos elementos que estamos mostrando aquí? ¿qué estaba pensando en el año de 1914 15 16 que es cuando él conoce a su maestro Alberto Caeiro es cuando trata de poner en claro al respecto de sí mismo la forma en la forma en que le impactaba la poesía del poeta Wal Whitman ¿no? y cómo iba a empezar a construir todo este sistema de lectura del universo ¿no? que era al final de cuentas la lectura del universo de su propio universo poético de lo que a él le interesaba mostrar ¿no? entonces a lo mejor escribir poemas puede tener como gradaciones distintas escribir poemas Donese Doña Esa miren qué bonito Elizabeth Mesa nos comparte acá ¿sí? exacto yo el otro día escuché y me impactó ¿no? de una y me acordé claro de la canción de Juan Gabriel ¿no? esa de que no vas a dice que no puedes pronunciar mi humilde nombre dice ¿no? de cualquier modo yo te seguiré queriendo y no sé cuánto ¿no? es y cómo de pronto algunos nombres están llenos de sentido para nosotros que nos hacen rechazarlos de modo tan completo y ni siquiera podríamos pronunciarlos ¿no? imagínense ustedes esto ¿no? Juan Gabriel que es un bueno Alberto Aguilera que es un poeta popular verdaderamente tocado por la gracia ¿no? dice eso que no podías alguien se sabe esa letra es que creo que la estoy destrozando la diferencia es o cuál es alguien recuerda no me digan que nunca han conocido Alberto Aguilera me voy a penar aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras el amor que yo te ofrezco aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo fíjense creo que son alejandrinos ¿no? o son en decasílabos ¿qué son Miguel? Inzunza son en decasílabos a ver otra vez Lorena aunque malgastes hay algunos pero son irregulares mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre en decasílabo ¿no? yo te seguiré queriendo y combinación con un heptasílabo yo te seguiré queriendo ¿no? ¿no? sí siete exacto ahí está ya el poeta popular Juan Gabriel ya nos está diciendo esta noción del nombre ¿no? ¿quién es ese yo? o como dice Luis García Montero lo primero que tendríamos que resolver es ¿qué se dice cuando se dice yo? o sea muchas gracias perdóname Lorena muchas gracias por recordarnos el poema de Juan Gabriel ¿no? ¿desde dónde estamos hablando? ¿cuál es nuestro lugar de enunciación dirían los profesores en la facultad ¿no? ¿desde dónde está hablando ese yo? ¿y cuál es el propósito de hablarlo? ¿no? no la pongo Ezequiel porque nos nos afecta toda la transmisión porque claro Juan Gabriel tiene derechos de autor por supuesto ¿no? pero sí podemos recordarlo aquí como lo ha hecho amablemente Lorena ¿no? para todos nosotros bueno muy bien entonces ¿dónde estamos parado a parados en el momento de la construcción del yo? ¿de qué está hecho ese yo? aunque vivamos de pronto en un mismo lugar yo de pronto pienso al respecto de mis hermanos ¿yo por qué soy de este modo? y mi hermano Rafael de otro y mi hermano Fernando de otro mi hermano Alejandro de aquel otro modo ¿no? aunque los cuatro nacimos en la misma familia y comimos la misma sopa y el mismo frijol las mismas tortillas de harina ¿de qué está hecho? ¿no? ¿de qué está hecho? ¿de qué están hechas estas individualidades? y entonces de pronto una de las preocupaciones que tiene Álvaro de Campos cuando teoriza al respecto de la poesía él se plantea que lo primero que tendríamos que hacer es destruir la noción de individualidad y de personalidad ¿no? no lo plantea desde la perspectiva de la aniquilación del ego como lo entenderían de pronto los budistas por ejemplo ¿no? en el caso del Zen y de las escuelas de Oriente ¿no? esta aniquilación o supresión del yo ni tampoco en el sentido en el que lo plantea Don Juan por ejemplo ¿no? para los yaquis en las enseñanzas de Don Juan en Castaneda cuando dice es que te das tú mucha importancia dice él ¿no? vamos quitándole un poquito de importancia a nosotros mismos ¿no? y y por eso cuando le dice yo es que yo lo que quiero es aprender cómo funcionan las plantas y le dice ah háblale a esa planta y dice yo no puedo hablar porque me siento ridículo ¿qué le voy a decir a esa planta? o sea ¿cómo me pide eso Don Juan? y bueno hasta que por fin en un momento si le habla aunque sea poquito no le habla pero se alcanza a inclinar frente a la planta ¿no? y se pone cerca y le dice ah muy bien muy bien dice ya le vamos quitando importancia a ese que tú eres ¿no? es bueno no ser no tener tanta importancia de uno mismo ¿no? o como se dice ahora no sé o como se dice no creerse tanto a veces frente a la poesía nosotros necesitamos este ejercicio de humildad en el sentido de hay cosas que nosotros creemos hay cosas que estamos seguros de ellas ¿no? y eso está muy bien pero hay otros momentos en que la poesía nos va a decir cosas que nosotros no sabemos y hay que ser suficientemente estar aptos para retirarnos nosotros y que hable la poesía ¿no? o sea Víctor ya no hables tú deja que la poesía hable cabrón a lo mejor ella tiene cosas interesantes que contarnos ¿no? Marito ya cállate cabrón para que hable ella ¿no? que hable la poesía que se muestre que nos presente algún camino que nos acerque de alguna manera ¿no? aquello que queríamos ok entonces vamos a responder vamos entonces a responder esta pregunta ¿qué se dice cuando se dice yo en poesía? ¿en qué consiste pues esto que llamamos la poesía lírica? yo recuerdo que leí un libro que publicó mi maestro Víctor Manuel Mendiola no sé si ustedes conozcan a Víctor Manuel Mendiola Víctor escribe para el periódico Milenio una vez a la semana creo crítica de poesía pero también es el editor de una magnífica casa editorial que se llama El Tucán de Virginia El Tucán de Virginia en El Tucán de Virginia se publicó a principios de los 90 un libro muy bello que se llamaba El sueño tiene su pared era un libro sobre poesía alemana contemporánea de allí por ejemplo yo puedo recordar un hermoso poema que se llamaba El fin del arte de Ernest Kuntze que decía decía algo más o menos así decía no cantes el sol le dijo la lechuza al urogallo no cantes el sol el sol no importa entonces el urogallo sacó el sol del poema eres un artista le dijo la lechuza al urogallo y que sombrío quedó todo yo era un muchachito en 1990 me acuerdo que bueno antes de ver el libro este poema apareció en la jornada semanal y entonces el domingo yo trabajaba para la universidad de Baja California entonces y había una muchacha muy bonita allí Alejandra Roseco que llegó con la jornada y lo abrimos y nos pusimos a leer esos poemas y de pronto encontré este que se llama el fin del arte de Ernest Kunze y que bueno han pasado ¿cuántos años? más de 30 y todavía lo tengo aquí en mi cabeza ¿no? no cantes el sol le dijo la lechuza al urogallo no cantes el sol el sol no importa entonces el urogallo sacó el sol del poema eres un artista le dijo la lechuza al urogallo y que sombrío quedó todo ahí está otra vez ¿no? el sentimiento de que estamos presentes el poema siempre nos va a retrotraer nos va a traer a la circunstancia de la presencialidad si es un poema bueno siempre nos vamos a sentir en medio del drama y vamos a comprender algo a lo mejor luego nos va a costar muchas palabras decir que qué es lo que comprendimos uno de los poemas que venían y claro cuando tuve oportunidad rápido me compré el libro yo vivía en Mexicali no llegaban los libros tan rápido entonces no existía la Gandhi no existían estos sistemas de distribución pero alguna vez que vine a México rápido fui y me compré esta hermosa antología que luego la he perdido no sé dónde por lo cual sufro por supuesto ¿no? bueno pero que bueno tengo pedazos en mi cabeza de ese hermoso libro entonces ahí venía un poema no recuerdo ahora el nombre del autor pero que era era una lista de ciudades y de horarios a los que llegaba el tren ¿no? o que pasaba el tren por allí recuerden que los que los trenes europeos y especialmente los alemanes son exactos en sus horarios ¿no? y entonces decía Lubeck 713 por decir allá la República Ansiática ¿no? Hamburgo 942 y así pero imagínense una página completa de esto las ciudades y los minutos exactos en que ocurría eso y no se decía nada más no decía miro por la ventana no, no, no solamente era la lista es 1990 yo estoy en Mexicali soy un hombre de los mochis soy un ranchero digamos ¿no? y digo puta madre ¿esto qué es? ¿no? ¿este poema qué es? ¿cómo alcanzo a leerlo? ¿no? ¿desde dónde podemos leerlo? ¿no? entonces pero claro no había forma de mayor presencialidad que este poema donde cada dos minutos cada cuatro minutos cada siete minutos te daba una hora exacta la hora de estar presente la hora del estar del estar presente de la presencia entonces bueno a mí realmente pues es algo que me sigue maravillando aún hoy cuando leemos por ejemplo un poema que seguramente muchos de ustedes lo conoce que se llama La casada infiel ¿se acuerdan de ese poema? La casada infiel de Federico García Lorca me imagino que lo han leído lo han escuchado yo quiero invitarlos a que lo leamos aquí alguien a lo mejor alguien de ustedes que nos pueda ayudar a leerlo y vamos a recibir muy bien Lorena gracias vamos ahora lo voy a poner aquí en pantalla para que podamos seguirlo pero no vamos a poder seguir todo el poema porque en un momento yo tengo que hacerles una seña para que ustedes cierren los ojos porque todo lo que va a ocurrir en el poema está ocurriendo a oscuras y nosotros vamos a seguir el poema del mismo modo en que el poema se construyó sintiendo este ejercicio de presencialidad este ejercicio de presencia en el drama del poema yo creo que debe estar en alguna ahora lo busco se llama La casada infiel y luego claro hay muchas bromas y todo esto porque todos sabemos que a nuestro querido poeta Federico pues las mujeres no le gustaban le gustaban los vatos los güeyes los machines ¿no? y entonces aquí el drama es con una chica ¿no? entonces claro hay bromas larguísimas ¿no? constantes al respecto del poema me acuerdo de una versión muy gandalla que decía y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela y resultó ser un tío ¿no? y fue así como Federico encontró la posibilidad de que de comprender que a él en realidad le gustaban los hombres ¿cuál va a ser la señal que vamos a hacer? vamos a ir leyendo y entonces como se queda mi 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 micrófono yo voy a decir cerrar o una cosa así que sea de una sílaba luz voy a decir y entonces ustedes van a saber que la luz se apagó ¿de acuerdo? muy bien por favor Lorena gracias y yo que me la llevé al río creyendo que era mozuela pero tenía marido fue la noche de Santiago y casi por compromiso se apagaron los faroles y se encendieron los grillos luz en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacintos el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido y un horizonte de perros ladran muy lejos el río pasadas las arzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el hino yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ni los cristales con luna relumbran con ese brillo sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos no quiero decir por hombre las cosas que ella me dijo la luz del entendimiento me hace ser muy comedido sucia de besos y arena yo me la llevé del río con el aire se batían las espadas de los lirios me porté como quien soy como un gitano legítimo le regalé un costurero grande de raso pajizo y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río gracias muchas gracias Lorena se dieron cuenta cómo ocurrieron las cosas el poema está a oscuras todo el tiempo y cada una de las sensaciones que uno está percibiendo allí tiene que ver con los otros sentidos vamos a repasar se apagaron los faroles y se encendieron los grillos ¿qué quiere decir esto? que empezaron a sonar los grillitos así como hacen cri cri según según Francisco Gabilondo Soler hacen cri 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 en las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto imagínense el olor maravilloso que despedía el cuerpo de esa muchacha ardiendo ¿no? el almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por diez cuchillos ya van a oscuras van hasta la madre de oscuro están en el puro monte van rumbo al río ¿no? sin luz de plata en sus copas ni siquiera hay luna sin luz de plata en sus copas los árboles han crecido ¿sí? está tan oscuro que los árboles parecen más grandes de lo que son ¿no? porque no hay nada de luz que los achate contra la tierra ¿no? y esto es maravilloso porque es recordemos que para qué significa qué significa la palabra horizonte el horizonte es lo último que podemos ver ¿sí? pero aquí es un horizonte auditivo porque acuérdense que no podemos ver nada y dice y un horizonte de perros ladra muy lejos del río es decir como no puedo ver nada lo último que alcanzo a oír son unos perros ladrando lejos hasta la madre allá guau pero lejos muy lejos es lo último que alcanzo a oír como no puedo ver no puedo decir lo último que alcanzo a ver lo único que puedo decir es lo último que alcanzo a oír ¿no? pasadas las zarzamoras ¿cómo sabe que están las zarzamoras ahí? porque alcanza a olerlas ¿sí? que son estos frutos los juncos ¿por qué? porque los juncos cuando pasa el aire se mueven y hacen un sonido ¿se acuerdan? en los carrizos se les dicen en ciertos en mis ranchos se dicen los carrizos ¿sí? y los espinos ¿cómo sabe que está pasando por los espinos? pues porque las espinas lo están chingando en la pasada ¿sí? lo están picoteando lo están lacerando lo están hiriendo ¿no? pasadas las zarzamoras los juncos y los espinos bajo su mata de pelo yo hice un hoyo sobre el limo o sea se tiraron allí en el lo de sal ¿no? yo me quité la corbata ella se quitó el vestido yo el cinturón con revólver ella sus cuatro corpiños imagínense que llevaba cuatro corpiños ¿no? creo que eso no se usa ya ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino ¿cómo son las caracolas? ¿recuerdan? ¿recuerdan esa textura? ¿no? ni los cristales con luna relumbran con ese brillo claro como está oscuro acuérdense como dice muy bonito en aquel poema dieciséis de Rubén Bonifaz que leímos el otro día ¿no? que dice sin más luz que la tuya porque tú alumbras cuando amas o algo así dice ¿no? claro sin más el cuerpo brillante en la oscuridad ¿no? sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos la mitad llenos de lumbre la mitad llenos de frío aquella noche corrí el mejor de los caminos montado en potra de nácar sin bridas y sin estribos eso es muy bonito porque quiere decir que no llevaba brida ¿no? no llevaba estribos iba a pelo como se dice montado a pelo ¿no? montando esa potra y bueno este que dice con el aire se batían las espadas de los lirios ¿no? pensemos en los lirios moviéndose con el viento como si fueran espadas que estuvieran combatiendo ¿no? bueno ahí está noción de presencia otra vez regresemos cuando entramos al poema estamos entrando en un ámbito en el cual las palabras amoldan un posible universo aquí ha quedado perfectamente demostrado porque todo lo que ocurre fíjense que interesante es al retirarnos el sentido de la vista nos prepara para que nosotros estemos alerta al respecto de todos los otros sentidos ¿no? la noción de sensación ¿no? a la que se ha estado refiriendo Álvaro de Campos todo este tiempo tiene que ver con eso con una educación de la sensibilidad ¿sí? con una educación de la sensibilidad para tiempos que van a ser muy nuevos él está en 1914 observando que el mundo viene en una revolución industrial donde las máquinas van a tener un lugar central en la civilización y entonces de algún modo está contándonos hablándonos de cómo va a ser el mundo que a nosotros ya nos toca vivir ¿sí? hay un material que él prepara que se llama la ley de Maltus de la sensibilidad ¿no? ya lo habíamos bosquejado en algún momento yo les decía que la ley Maltusiana la ley de Maltus o la ley Maltusiana de la de la realidad tenía que ver con el crecimiento de las de la humanidad en el mundo ¿no? y el crecimiento de la alimentación de los alimentos para esa humanidad decía que los alimentos decía Maltus crecían ariteméticamente es decir uno dos tres cuatro cinco si había posibilidades de un elote luego teníamos dos elotes luego tres elotes cuatro cuatro y así va creciendo las posibilidades de de desarrollo de la alimentación en el mundo pero decía que la humanidad crecía no aritméticamente sino geométricamente decía que éramos uno luego éramos dos luego éramos cuatro luego ocho luego dieciséis luego treinta y dos luego sesenta y cuatro luego ciento veintiocho luego ya no sé sacar esa cuenta es decir que se multiplicaban geométricamente entonces de allí nuestro amigo Álvaro de Campos que está muy loquito dice ah lo mismo está pasando con las sensaciones nuestra capacidad para sentir se va complejizando cada vez más decía él cada vez estamos necesitados de sentir más cosas dice los estímulos de la sensibilidad aumentan en progresión geométrica la propia sensibilidad apenas en progresión aritmética es decir nuestra capacidad para sentir está muy por debajo de las posibilidades de sensación que pudiéramos llegar a tener entonces por eso dice que nosotros deberíamos de una vez comprender que las sensaciones no son solamente aquella que percibimos por los sentidos que eso es lo que ya proponía Caeiro decía esto es real para mí porque mis sentidos me lo dicen esto es real y entonces lo que dice Álvaro de Campos para el nuevo mundo el mundo en el que nosotros vamos a vivir las sensaciones son naturales pero también artificiales vamos a necesitar educar nuestro cerebro frente a sensaciones artificiales sensaciones abstractas entonces pensemos de pronto en poetas como Rimbaud como Baudelaire que ya desde el simbolismo están hablando de una suerte de sinestesia ¿qué es la sinestesia? la sinestesia es justo la palabra contraria de anestesia anestesia quiere decir sin sentidos cuando nos ponen anestesia nos dormimos y no sentimos nada la sinestesia es exactamente lo contrario que es la posibilidad de combinar todas las sensaciones entonces por ejemplo cuando en poesía decimos una metáfora sinestésica por ejemplo es cuando decimos cuando estamos usando por ejemplo dos de los sentidos en una misma en una misma cláusula entonces por ejemplo en lugar de que digamos una música llegó a mis oídos ahí está pero si decimos una música fría llegó a mis oídos decimos ay cabrón espérate ¿no? pero si era con el oído de pronto estás hablando de la piel de la sensación de frío ¿no? entonces allí estamos haciendo una sinestesia estamos combinando el ejercicio de un sentido con otro estas sensaciones aunque son verdaderas son eso que se llaman sensaciones artificiales porque son sensaciones complejas que se producen en la mente nosotros ya sentimos así nosotros ya no tenemos que educarnos como lo proponía Álvaro de Campos nosotros ya estamos educados para eso ¿no? el uso por ejemplo de las pantallas la sensación de presencia por ejemplo en esta clase aunque cada uno de nosotros esté en un lugar diferente en ciudades distintas incluso en usos horarios distintos ¿qué horas son para ti Víctor? aquí son las tres de la tarde María exacto aquí ya casi son las cinco si lo ven estamos en usos horarios distintos y sin embargo recordemos en Borges este hermoso poema y la noción de presencia es un poema que solo tiene dos líneas dos líneas solamente bueno primero bueno se los se los digo y ahorita vamos a buscar el antecedente del poema el poema muy atentos porque solo son dos líneas el poema dice ¿en qué ayer en qué patios de cartago cae también esta lluvia? a ver otra vez en qué ayer en qué patios de cartago cae también esta lluvia estamos hablando de Borges que a lo mejor está en Adrogeo que está en Ramos Mejía o está en Palermo en Buenos Aires ¿no? que se pregunta en qué ayer en qué patios de cartago cartago es una ciudad del norte de África que fue destruida en el 150 antes de Cristo por los romanos y tantas ganas le traían a los cartagineses que la destruyeron hasta los cimientos y la quemaron y además sembraron sal encima de las ruinas para que nada creciera otra vez o sea es una ciudad que evidentemente no existe más ¿sí? ¿en qué ayer en qué patios en qué ayer o sea ¿cuál es el tiempo? ¿en qué patios de cartago? ¡oh! una noción de tiempo y una noción de espacio subvertidas en sólo dos líneas ¿en qué ayer en qué patios de cartago cae también esta lluvia? y entonces las dos posibilidades que tenemos o las dos coordenadas digamos cartesianas que tenemos para existir son las de tiempo y lugar mientras hoy sea 30 de junio del año 2022 yo Mario Bojorquez a mis 5 de la tarde puedo decir ¡hey! yo soy yo soy porque tengo un lugar en el tiempo y en el espacio pero incluso eso se ha modificado porque Víctor Tapia dice sí yo también soy en esta misma conversación pero yo estoy en Mexicali ¿en cuál colonia estás Víctor? estoy en el Parque Industrial El Dorado en Gato ese no lo conozco ¿para qué rumbo es? ¿para Panaco? no salías a San Felipe para San Felipe está cerca del rancho de los Roa entonces para ese rumbo y para él son las 3 de la tarde las 3 con 1 de la tarde entonces la noción de tiempo y espacio ha sido subvertida Borges dice esta lluvia está cayendo aquí pero está cayendo en otro tiempo un tiempo que por fuerza tiene que ser 150 años antes de Cristo para que pueda ser en un patio de cartas ya antes él escribió un soneto voy a buscar porque el soneto si no lo recuerdo completo van a decir que fácil dos líneas si te acuerdas pero lo otro ya no entonces déjenme buscar será el de bruscamente la tarde se ha aclarado bruscamente ya la tienes allí nos lo lees si gracias bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado esta lluvia que ciega los cristales alegrará imperdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe la mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto claro para que él pueda escuchar a su papá otra vez necesita que el tiempo y el espacio se subierta dejen de ser lo que son porque el papá está irremediablemente muerto entonces lo tiene que llevar a ese patio donde hay una parra a ese patio que ya no existe para escuchar la voz de su papá y cuál es el vehículo que le va a permitir esto la lluvia la lluvia dice cae o cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado esta lluvia que veo caer va a ser el vehículo para que yo llegue a ese patio donde está mi papá y me va a decir Jorge Luis siéntate aquí muchachito mira te voy a contar eso es otra vez fíjense ustedes a pesar de la subversión de tiempo y espacio la noción de presencia es lo que anhelamos en el poema queremos volver ahí queremos volver ahí a donde ocurrieron las cosas de hecho cuando estamos escribiendo el poema volvemos esa es la única manera en que el poema puede cumplirse el poema solo puede cumplirse en presente en presencia no sé si ustedes se dieron cuenta cuando leímos el poema de Whitman que dice la chica que hace esto el compa que hace aquello este que está aquí este que está acá todo está en presente una cosa que tendríamos que hacer al traducir a Walt Whitman sería darnos cuenta que tenemos que traducirlo en presente no podemos traducirlo en pasado ahora cuando el pasado ocurre que eso es lo que está ocurriendo en el poema de Borges Borges dice cae o cayó él se da este permiso él se da este permiso del tiempo y este permiso del espacio ahora sí volvamos a las dos líneas miren cómo desbarata este sistema de coordenadas digo yo cartesianas no estos dos modos de medir tiempo y espacio para sacar la noción de presencia no en que ayer en que patios de cartago cae también esta lluvia él no está diciendo que sólo cae allá cae aquí también aquí y ahora en mi en mi barrio del niño Jesús en Coyoacán y en la salida a San Felipe para Víctor en el calorón de Mexicali ¿no? esto esta diferencia de climas de todas maneras nos toca a los dos en esta energía eso es lo que andaba buscando Álvaro de Campos porque decía la poesía ahora tendrá que contar otras cosas yo en un exceso ahora de Gandaya les muestro qué es lo que nos vino a contar nuestro amigo Martín Glass cero donde dice cabrón ya no importa ni que escribas palabras tú escribe pero qué escribo pues lo que sea signos pero signos sin significado que te valga madre eso ¿no? oye pero qué voy a hacer pues haz secuencias de números oye para qué hago secuencias de números cabrón ¿no? pues porque qué importa lo importante es estar en estado poético ya no importa ni siquiera el mensaje cabrón ¿no? hay un libro que nos mostró que es un libro bastante raro son secuencias de números son secuencias de números es lo único que va a leer uno allí pero esos números esas numeraciones son números de gente que murió en los campos de concentración nazi entonces o significan poco o significan mucho sería la pregunta aquí yo creo que significan muchísimo porque cada uno de esos números que es la forma de negación total de lo humano representaban personas que sentían que soñaban que se relacionaban con otros que pertenecían a familias que tenían un posible futuro y todo eso ya quedaba consignado en solo una numeración en un registro de estos asesinos industriales que fueron los nazis en estos en estos lugares donde los exterminaban a estas personas entonces me dice bueno yo te digo ¿quieres sentimientos cabrón? pues ahí te ven ¿no? me dice Martín ¿quieres algo que como la poesía que siempre dice una cosa que significa otra? bueno pues esto no es una cosa que es una cosa que significa otra más ¿no? allí es donde estamos allí es donde nos estamos colocando en este momento frente a la poesía contemporánea ¿no? cuando entonces cuando entonces estamos leyendo la poesía decimos ¿qué? ¿qué vamos a encontrar en el poema? ¿en dónde lo vamos a encontrar? ¿de qué va a estar hecho este esta forma de poema ¿no? ¿cómo vamos a poder nosotros tener este sentido de presencia al respecto de lo que en poesía estamos alcanzando ¿no? fíjese aquí dice Guillermo Sánchez yo leí un soneto que son puras cruces claro no, no es que hay montones de cosas ¿no? si mal no recuerdo este soneto es de Nicanor Parra sí puede ser hay no sé a mí me parece un poco excesivo pero si ustedes gustan les puedo recomendar en círculo de poesía yo hice un ejercicio muy gandalla que se llama los 100 peores poemas de autores mexicanos ¿no? y es una antología digamos una galería del horror ¿no? que está inacabada voy como a la mitad pero no tengo prisa es decir yo me puedo tardar lo que sea y como nadie me paga por hacerlo lo hago por puro gusto macabro que tengo he ido juntando allí poemas realmente muy malos ¿no? no poco malos los malos en serio ¿no? según yo desde mi perspectiva desde el momento en que yo estoy leyéndolo ¿no? por supuesto me estoy ganando 100 enemigos a muerte para siempre ¿no? pero no me importa tanto lo que me importaba a mí era el Luisa rápido Luisa Ciro rápido quiso ver el chisme ¿quieren ver algunos de ellos? bueno ok yo les dije que bueno si de veras bueno allá voy voy a buscar se llama los 100 peores poemas mexicanos a ver y están en dos partes yo hace mucho que no entro a verlos pero luego amigos míos luego dan clases en la universidad con ellos ¿no? y aquí hay un prólogo que explica ¿no? bueno les leo un poco del prólogo ¿quieren que les lea algo del prólogo? a ver vamos a compartir dice bueno la pues leer poesía es una tarea que requiere cierto entrenamiento pues sí ¿no? cuando nos acercamos a un texto poético apelamos a nuestra tradición lectora y esperamos de algún modo reconocer ahí algunos elementos que nos resulten familiares de nuestras lecturas previas cuando no sucede así nos fascinamos por la novedad de la propuesta hacemos un esfuerzo sincero por desentrañar los motivos procedimientos y alcances de una cierta estructura de pensamiento una disposición rítmica dada la elaboración compleja de un discurso que nos resulta por su extrañamiento oro molido o en grano ¿no? es decir cuando vamos allí a buscar el oro de las cosas ¿no? ahorita les voy a dar los links para que bueno dice que esto ya de algún modo fue propuesto antes ¿no? yo trabajé para la editorial Joaquín Mortiz organizando un libro que se llamaba Los mejores poemas mexicanos del cual salieron dos ediciones una preparada por Francisco Hernández y la otra por Elsa Cross ¿no? y yo era el editor técnico digamos de estas editoriales de esta editorial Joaquín Mortiz que pertenece a Planeta ¿no? y bueno decimos que ya antes se habían publicado los poetas mexicanos contemporáneos de Manuel Puga y Acal que lo firma como Brumel ¿no? los héroes de Vicente Riva Palacio es decir hay un ejercicio previo al llegar aquí ¿no? los 100 peores poesías de autores famosos de Raúl Salinas Viniegras ¿no? ah que es muy bonito dice en su prólogo en el prólogo a su antología Raúl Salinas Viniegras que incluye poemas de Álvaro Obregón Plutarco Elías Calles y Pascual Ortiz Rubio que fueron los tres presidentes de la república ¿no? apela a los heroísmos de la expresión del pensamiento y de la emoción como nos lo había encomendado don Salvador Díaz Mirón y en un lance verdaderamente socarrón reclama a los poetas abordar las temáticas especulativas hablan de la luz de los espejos les falta el calor que da el trato con la hembra dice el cabrón Gandaya de Salinas Viniegras ¿no? bueno muy bien bueno aquí está dice bueno ninguna persona hasta ahora ha defendido uno solo de los 25 poemas antologados al día de hoy es que los íbamos sacando de uno por uno para ir haciendo pues más escándalo ¿no? hoy hay quien ha dicho ese poema es malo pero no pésimo este otro no es el peor de tal autor le conozco otros varios ¿no? que son un mejor ejemplo ¿no? en fin bueno y yo digo que esto que es importante dice las reacciones más singulares son de aquellos que aún no aparecen en la antología uno dijo espero mi turno pero ese autor se engaña él solo es un mal poeta no es pésimo por esa razón no figurará en esta antología estos son los peores poemas y para alcanzar cierto peorismo se necesita cierta gradación ¿no? bueno ahí está ok y si he querido redactar estas breves líneas como una advertencia a los amables lectores que siguen desde Twitter Facebook Blogs por Otombo la antología de los 100 peores mexicanos ¿no? reconozco que en mucho de lo que reúno aquí hay arbitrariedad del gusto poco cuidado de mis valoraciones antiguas e íntimas representaciones de alta poesía que no todos comparten en fin humano placer ¿no? espero que los 75 poemas restantes figuren en esta reunión por sus propios méritos y que sus autores consideren la mía como una lectura inocente y hasta cordial de sus producciones que el propósito es sobre todo ayudar a las nuevas generaciones de poetas que acuden a los talleres literarios a no repetir la impericia de publicar todo lo que se encuentra en los cajones sin pensarlo dos veces ayudarlos a reconocer la buena poesía de la mala y aún de la peor no hay mayor justicia poética que la del lector frente al poema desnudo atrapa la atención y produce el pasmo estético y espiritual o no sucede nada solo sílabas vacías repicando en el desolado oído del hastío o nos dice algo o no nos dice nada empieza con este poema imagínense ustedes revelación se llama de julio trujillo el moho esperó siglos y me dijo cargado de vocales esponjadas moho les pongo allí cosas horribles ah bueno claro y la mayor parte de ellos son gente que por supuesto había ganado premios nacionales de literatura eran profesores gente digamos este velo verde ver verde verde verlo velo verde velar el verde velo verde de verdad velo pero dice pues señora no mames por favor no o sea este cabrón he aquí los hermosos aullidos de la vida espinas en el culo y un despilfarro genital así empieza este material este pin 1 pin 2 pin 3 imagínense no y claro a cual llega a pino 8 claro bueno aquí estaba este don guillermo que recordaba este soneto que está aquí no fragmento 42 que está hecho de puntos suspensivos no o este otro que tiene que leerse así le entra y entonces claro ya uno se pregunta de qué se trata no qué es lo que vamos a intentar de qué se trata esto no bueno basta ya ahora les doy en un momento la el link y al otro lado al final digamos de esta cosa viene el link para el siguiente para las siguientes 50 que dice abajo revisa la segunda parte de este ejercicio no etcétera de pronto el gran el gran crítico mexicano aquí está miren bueno entonces otra vez estamos aquí frente a un territorio digamos un territorio que siempre es difícil de solventar de de sobrellevar ¿por qué? porque la valoración al respecto del ejercicio poético va modificándose también con las tradiciones y con las épocas algo que ahora es importante no era importante en otro momento una valoración que hoy se tiene como muy reconocible no lo era en otro instante ¿no? yo por ejemplo ¿qué puedo sentir ahora por ejemplo en el tiempo de la poesía de Instagram por decir algo esta poesía que leemos en el Instagram que está hecha de pequeñas frases ¿no? muchas escritas a mano a veces escriben tan feo que hasta paleografía estamos haciendo decíamos en la mañana ¿no? con otros amigos burlescos con los que estaba platicando decía ¿qué chico está diciendo aquí? no se le entiende la letra ¿no? bueno ¿qué es esta búsqueda de encontrar una poesía muy breve una poesía decía un amigo y lo decía muy bien ¿no? una suerte de buenismo de buenismo donde la poesía hablaba de los buenos sentimientos de las personas como un ejercicio obligatorio ¿no? entonces cuando uno piensa que el inventor de la poesía lírica es arquíloco que era un mercenario aquí lo vimos que vivía de su lanza y apoyado en su lanza y su lanza y que era un cabrón ¿no? uno dice bueno la poesía no necesariamente lo que revela es la buena disposición espiritual de las personas digo que bueno si hay alguien que es naturalmente bueno y habla de la bondad bienvenida a la bondad pero no es obligatorio que los poetas sean personas buenas pienso por supuesto en el gran poeta francés ¿no? Arthur Rambaud que al final de su vida y su vida duró muy poco él escribió poemas hasta los 19 años y luego se fue a vivir a África y empezó a traficar con oro drogas esclavos negros marfil arrancado del de los elefantes asesinando elefantes ¿no? vendiendo armas todo tipo de de diamantes y de cosas que eran tráfico ilegal a eso se dedicaba Arthur Rambaud el más grande poeta francés que ha existido nunca a eso se dedicaba pensemos en François Villon que era ladrón ¿sí? todos sus poemas hablan de eso porque se la pasaba en la cárcel yo François Villon estudiante ¿no? en el famoso testamento y en el legado que de lo que de que habla allí habla de que lo van a colgar porque el robo en su tiempo se pagaba con horca y él ya sabe que lo van a matar entonces le escribe unos poemas al rey para ver si lo perdonan parece que sí lograron perdonarlo pero ya nunca supimos más de él desapareció después de eso ¿no? sin embargo dejó estos poemas ¿no? yo soy François lo cual me pesa nacido en París cerca de Pontois y en el extremo de una soga sabrá mi cuello cuánto pesa mi culo claro uno dice todavía no se descubriría la gravedad van a faltar todavía 100 años ¿no? para que Newton diga bueno los cuerpos por el peso son jalados al centro de la tierra ¿no? pero sin embargo él ya tenía muy claro eso ¿no? y en el extremo de una soga sabrá mi cuello cuánto pesa mi culo claro porque lo iban a ahorcar logra creo el indulto del rey y lo sueltan ¿no? entonces este buenismo que vemos ahora en la poesía ¿no? donde la gente ama las plantas lo cual está muy bien ama a las mascotas pequeñas y grandes de acuerdo muy bien ¿no? y ahora casi todos los poetas tienen una mascota un pequeño gato o un hámster ¿no? todo eso está muy bien pero también existen las otras cosas los lados oscuros de la humanidad ¿no? las pasiones complejas los pensamientos complejos ciertas nociones como la envidia por ejemplo yo creo que es algo que no no ha desaparecido el odio la incomprensión de los otros ¿no? la sensación de que uno no está en el lugar exacto correcto la sensación de que de que eres falso frente a los otros y frente a ti mismo puta madre yo creo que ahí hay un gran tema para la poesía ¿no? grandes temas para el poema y luego está esta otra cosa que es la poesía que está o que llena ¿no? el instagram que llena las redes sociales que mucha habla por ejemplo de amor mucho de amor ¿no? y entonces ve uno un libro y dice ya 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 estuvo de amor ya hasta la chingada me tienes con ese amor ya ni lo creo ya no te creo que estés enamorada de veras no te creo que te vas a morir por ese cabrón es mentira es una mentira es totalmente insensera tu poesía no te vas a matar por él ni él se va a matar por ti ni va a pasar nada a ver siéntate ahí respira ¿no? agarra resuello y cuéntanos cómo realmente te sientes porque seguro te sientes de la chingada acepta eso y ya tampoco hagas un rosario de de quejas ese no es el tema pero no pero tampoco chingues pues ¿no? o sea tampoco me digas que cada célula tuya como decía Walt Whitman ¿no? está hecha de agua pura ¿no? no ahí debes tener algún tipo de bicho en esa agua ¿no? en ciertos momentos de la tarde puesta en un vaso de cristal se le puede ver un poco la basurita que traes ¿no? y esa pequeña basura a lo mejor te permite edificar una persona más cercana a esa que quieres ser y a lo mejor nos ayudas a los otros que vivimos en la oscuridad pobres personas pobre gente que luchamos contra las grasas poliinsaturadas que tratamos de evitar ciertos alimentos que tratamos de evitar ciertas conductas ¿no? chingada madre a lo mejor nos ayudas a transitar ese espacio ¿no? de vergüenza pública de un modo más sincero ¿por qué el poeta tiene que ser modelo de una chingada pues? ¿el poeta va en contra de la justicia? pues claro que va en contra de la injusticia ¿cómo no va a ir en contra de la justicia a cualquier persona más o menos razonable? exacto sí pero todos somos poetas románticos al Oscar Wilde vamos a ir a matarnos por los griegos por un país que ni conocemos como estos que ahora vimos que iban a Ucrania a matarse a Ucrania ¿de veras creían en la democracia o iban a ver si encontraban algo de diversión tirándole bala a otros ¿no? en fin que ese tipo de cosas son las que nosotros puestos aquí nos tendríamos que poner a considerar por eso quiero que vayamos leyendo un texto que se llama en portugués se llama Saudação a Walt Whitman salutación a Walt Whitman pero del cual no vamos a leerlo todo porque es muy largo y ya estuvimos el otro día sin embargo eso hago primero perdón ahora mismo en el chat les comparto el link para que ya perdí el chat ¿dónde quedó? hay algo que no estoy haciendo bien a ver bueno creo que tengo que dejar de compartir para ponerles el chat exacto aquí está este poema se llama Saudação a Walt Whitman salutación a Walt Whitman que es una respuesta a un poema de Walt Whitman que aparece en hojas de hierba que se llama saluto mundo ¿no? saludo al mundo salutación al mundo saludos al mundo ¿no? y y entonces he puesto allí el el link para que ustedes puedan seguir el poema el poema les digo es bastante largo hay además dos versiones del poema ¿no? que no se parecen que son distintas y las dos son muy largas también hay una versión más corta recuerden siempre que la obra de Fernando Pessoa y de sus amigos es una obra en construcción muy pocos materiales llegan a estar limpios y hasta el final ordenados ¿no? además cuando él muere y empiezan a manipularse y empiezan a manipularse sus materiales pues se descabalan se desordenan las hojas ¿no? y luego ya no saben qué parte iba en qué parte ¿no? pero esencialmente también es un material que nunca llegó a estar completamente limpio ¿no? entonces vamos a leer unas pequeñas partes allí ¿hay alguien que me pueda leer ayudar a leer alguien que quiera ayudarme a leer? muy bien Luisa Ciro por favor ahora voy a compartir la pantalla y vamos a leer el primer poema que allí aparece gracias de la de una de las dos versiones aquí creo que está todo acá en círculo de poesía en ese link que les si acá está miren bueno vamos a leer en esta versión podemos leer la versión corta gracias Luisa entonces esta mire ¿listo? ¿me escucha? sí por favor saludas saludación a Walt Whitman a Portugal infinito 11 de junio 1915 de aquí de Portugal todas las épocas en mi cerebro te saludo Walt te saludo mi hermano en universo o siempre moderno y eterno cantor de los concretos absolutos concubina fogosa del universo disperso gran pederasta rozándote contra la diversidad de las cosas sexualizado por las piedras por los árboles por las personas por las profesiones celo de los pasajes de los encuentros casuales ay no creo que no puedo seguir qué pena Luisa le agarró la tos eso es parte de lo que produce este este malicioso espíritu de Álvaro de Campos que bueno yo les recuerdo que Álvaro de Campos a diferencia de Fernando es él es bisexual ya lo ya vieron en el poema que leímos el otro día que decía oh Mari no cuántos cuántos matrimonios contigo soñé ser no oh Freddy tú me gustabas porque eras rubio y delgado y no sé qué y eras muy guapo bueno pues imagínense ustedes que Álvaro de Campos además de que es opiómano hay un poema suyo que se llama El Opiario él practicaba la drogadicción con opio y además la onda de que pues a veces agarraba chicas y a veces batos Ezequiel ahorita vamos Ezequiel entonces de pronto pensemos en el propio Fernando Pessoa en caso de que efectivamente sufriera esto que se llama personalidad múltiple imaginen un minuto eso no imagínense a Fernando Pessoa por eso quizá un hombre tan callado no temeroso de que se le notaran cosas pero imagínense que se despierta en un hotel con un güey a un lado no que le dice Álvaro dame otro besito ¿no? Epa cabrón si soy Fernando y no me gustan los hombres hazte para allá ¿no? Álvaro como que no como que no eres Álvaro cabrón si tenemos aquí una encerrona ya de tres días punto pedos ¿no? como que me dices que no cabrón y te me haces ahora imagínense ustedes ese drama ¿no? si efectivamente esta cosa de las personalidades podía llegar a ocurrir ¿no? pensemos que solo es una cosa literaria y ya ¿no? yo lo pongo de este modo tan extremo pero podía ser algo mucho más pequeño ¿no? hay un momento en que Joao Gaspar Simóis que escribe una biografía bastante gorda publicada por el Fondo de Cultura Económica en traducción de mi maestro Francisco Cervantes Joao Gaspar Simóis recuerda una vez que quedaron de verse con José Rey Joyel en el Martiño de Arcada que es un cafecito que está allí en la plaza de comercio ¿no? en el terreiro do paso y entonces que llegan y le dicen disculpe el señor Fernando Pessoa y voltea a este cabrón enojadísimo le dice ¿pero cómo me confunde usted con ese demente? yo soy el ingeniero Álvaro de Campos y acaide entonces ellos que ya sabían más o menos la onda ¡ah! Álvaro ¡ah! perdonen ¡ah! sí ¿cómo me confunden con ese güey ¿no? con ese vale madre con ese orate si yo soy el ingeniero Álvaro de Campos y sí y entonces le seguimos la onda y estuvimos platicando ahí toda la tarde en el Martiño de Arcada Todar ¿no? ellos vivían en Coimbra que es donde estaba la Universidad de Coimbra y hacían la revista Presenza dice llamado Gaspar Simón dice pero dice esa vez platicamos con Álvaro y yo muchas veces volví a ver a Fernando para diversas causas y cosas que teníamos negocios ¿no? y ya nunca volvió Álvaro de Campos y ya nunca fue así o sea nunca volvió Álvaro de Campos dice pero yo entonces estoy seguro que platiqué con Álvaro ¿no? es decir en un momento de la vida real él pudo conectarse con ese espíritu Ezequiel no se desespere ¿está listo? vamos aquí adelante Ezequiel ¿me escucha? muy bien ok vamos para allá va Portugal Infinito 11 de junio de 1915 la de aquí de Portugal todas épocas en mi cerebro te saludo te saludo mi hermano en el universo oh siempre moderno y eterno cantor de los concretos absolutos concubina fugosa del universo disperso gran pederasta rozándote contra la diversidad de las cosas sexualizado por las piedras por los árboles por las personas por las profesiones celo de los pasajes de los encuentros casuales de las meras observaciones entusiasta por el contenido de todo mi grande héroe entrando por la muerte a troche y moche y a los rugidos a las grúas y a los berridos saludándote en Dios cantor de la fraternidad veros y tierna con todo gran demócrata epidérmico contiguo a todo en cuerpo y en alma carnaval de todas las acciones bacanal de todos los propósitos hermano gemelo de todos los arranques Jean-Jacques Rousseau del mundo que había de producir máquinas Homero de lo elusivo de lo fluctuante carnal Shakespeare de la sensación que comienza a andar a vapor Milton Shelley del horizonte de la electricidad futura incubo de todos los gestos espasmo hacia adentro de todos los objetos de fuera padrote de todo el universo ramera de todos los sistemas solares maricón de Dios yo de monóculo y casaca exageradamente ceñida no soy indigno de ti bien lo sabes no soy indigno de ti basta saludarte para no serlo yo tan contigo a la inercia tan fácilmente lleno de tedio soy de los tuyos tú bien lo sabes y te comprendo y te amo y aunque no lo conociese nacido por el año en que morías sé que me amaste también que me conociste y estoy contento sé que me conociste que me contemplaste y me explicaste sé que es eso que soy ya por el ferry de Brooklyn diez años antes de que naciera ya por la rúa duodo hacia arriba pensando en todo lo que no es la rúa duodo y así como tú sentiste todo siento todo y acá estamos dándonos la mano dándonos la mano Walt dándonos la mano danzando el universo en el alma cuántas veces beso tu retrato allá donde estás ahora no sé dónde es pero es en Dios sientes esto sientes y mis besos son más calientes en gente tú así es que lo quieres mi viejo y lo agradeces desde allá lo sé bien cualquier cosa sea una mi espíritu una erección abstracta indirecta del fondo de mi alma de un cautivador en ti pero sí ciclópeo delante del universo su actitud era de mujer cada hierba cada piedra cada hombre era para ti el universo mi viejo Walt mi viejo camarada que boje de tener otorgía báquica de sensaciones en libertad soy de los suyos desde la sensación en mis pies hasta la náuse en mis sueños soy de los tuyos voltea hacia mí desde ahí de dios te ves al contrario desde dentro hacia afuera mi cuerpo ves mi alma que ves propiamente y a través de ella ves mi cuerpo mira hacia mí tú sabes que yo hablo de campos ingeniero poeta sensacionista no soy tu discípulo no soy tu amigo no soy tu cantor tú sabes que yo soy tú y estás contento con esto nunca puedo leer tus versos al hilo allí hay demasiado sentir atravieso tus versos como una actitud de encontronazos en mí y me perfuma sudor a aceites afectividad humana y mecánica en tus versos en ciertos momentos vivo no sé si mi lugar real es en el mundo o en tus versos no sé si estoy aquí de pie sobre la tierra natural o cabeza abajo colgado en una especie de instauración en el techo natural de tu inspiración de tropel en el centro del techo de tu intensidad inaccesible ábranme todas las puertas tendré que pasar por fuerza mi seña Walt Whitman pero yo no doy señas paso sin explicaciones si es preciso tiro las puertas si yo fino y civilizado tiro las puertas porque en este momento no soy fino ni civilizado soy yo un universo pensante de carne de carne y hueso tiendo pasar y tendré que pasar por fuerza porque cuando quiero pasar soy Dios sac esta basura de la cabeza metanme en gavetas esas emociones de aquí en adelante políticos literatos comerciantes pusilánimes policías meretrices padrotes todo eso es la letra que mata no el espíritu que da la vida el espíritu que da la vida en este momento soy yo que ningún hijo de puta se me atraviese en el camino mi camino es más allá del infinito hasta llegar al fin si soy capaz de llegar al fin o no no es tu asunto déjame ir es contigo conmigo con Dios con el sentido yo de la palabra infinito hacia enfrente meto esporas siento las esporas soy el propio caballo en que monto porque yo por mi propia voluntad es consubstanciarme con Dios puedo ser todo o puedo ser nada o cualquier cosa conforme se me dé la gana nadie tiene potestad sobre eso locura furiosa voluntad de alarido de salto de aullido de rebuzno de brincos de corcoveos gritos con el cuerpo de aferrarme a las ruedas de los autos y meterme por debajo de meterme por delante del giro del chicote que va a golpear de me de ser la perra de todos los perros y ellos no bastan de ser el volante de todas las máquinas y la velocidad tiene un límite de ser el aplastado el dejado el desplazado el acabado y todo por cantarte por saludarte y danza conmigo Walt desde allá del otro mundo baila esta furia salta conmigo en ese tamborileo que sube hasta los astros cae conmigo sin fuerzas en el suelo sube conmigo tonto en las paredes rompete y tritúrate conmigo y en todo por todo a la vuelta de todo sin todo rabia abstracta del cuerpo haciendo maestroms en el alma vamos allá hacia el frente el propio dios lo impide vamos allá hacia el frente no hace diferencia vamos allá hacia el frente vamos allá hacia el frente sin ser precisamente aparte alguna infinito universo meta sin meta que importa pum 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 ahora sí partamos va allá hacia el frente y pum 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 heia 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 me desencadendo como una tormenta en saltos de mi alma hacia ti con bandas militares al frente prolongo mi saludo hacia ti con un gran cortejo y una furia de berrillos y saltos panfarria gritándote y te doy todos los vivas a mí y a ti y a Dios y el universo da vueltas alrededor de nosotros como un carrusel con música dentro de nuestros cráneos y teniendo luces esenciales en mi epidermis anterior yo loco del silbo ebrio y musical de las máquinas tú célebre tú temerario tú y el instinto tú la sensualidad punto yo la sensualidad curiosamente naciendo hasta de la inteligencia tú la inteligencia 11 de junio 1905 muchas gracias muchas gracias Ezequiel ahora claro el poema como les digo es mucho 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 más largo llega como hasta la letra U creo miren que son los apartados del poema y yo creo que si se lleva varias páginas y aquí están otros fragmentos de ese mismo poema pero donde se habla por ejemplo es el agua old boy mi viejo arado de las almas el ami condottier de la sensualidad auténtica pirata de tu propio genio hijo pródigo de tu imaginación de tu inspiración eso no lo leímos en la otra parte tú el hombre mujer niño naturaleza máquinas que son cosas que él iba recogiendo organizando y otro pedazón largo hasta él acá es el apartado H el ritmista febril bueno allí les dejo este para que ustedes puedan leerlo con más cuidado pero esencialmente se va a mover hacia allá se va a mover hacia esos rumbos que estuvimos ahora viendo hay un momento donde yo pensé de algún modo que se recuperaba esta manera de hablar de Walt Whitman este es el paso de las horas que se recuperaba con esta sonoridad este modo de hablar de Walt Whitman que era la poesía de la generación Beat entre los estadounidenses entonces de pronto piensen ustedes en un poema como Aullido por ejemplo ¿no? el poema de Alan Ginsberg a ver si sale a ver creo que es mejor buscarlo afuera no sé si ustedes alguna vez han oído hablar de Christopher Smart ¿no? ¿alguien de ustedes sabe quién es Christopher Smart? bueno fíjense cómo pregunta esto que yo acabo la misma pregunta ya no ya no agarra aquí el el archivo donde estaba la voz de Alan Ginsberg pero pueden buscar con este título Alan Ginsberg Basic Poetics Christopher Smart en el Instituto Naropa esta conversación de la cual recupero aquí unas líneas dice Alan Ginsberg comenta el 26 de mayo de 1980 a sus alumnos del curso Basic Poetics del Instituto Naropa dos puntos la razón por la que quiero traer a Smart a su atención ahora es porque su verso es básicamente el mismo verso que he usado para aullido no tomé el verso de aullido de Whitman y ni de Robinson Jeffers o Kenneth Fering quienes son los percusores en América del verso de largo aliento ni siquiera del poeta británico del siglo 19 Edward Carpenter quien fue también un aprendiz de Walt Whitman escribiendo verso de largo aliento sino de Christopher Smart el largo aliento el verso de largo aliento de Kerouac viene de algún modo también de Christopher Smart pero quien es Christopher Smart no Christopher Smart es el autor de un libro importante que se llama Jubilate este año que fue escrito entre 1759 y 1763 pero que fue por primera vez publicado en 1939 cuando los bits eran jovencitos ¿no? entonces por eso dice que dice Alan Ginsberg fue de Christopher Smart de donde aprendimos a leerlo alguien me puede ayudar y con eso alguien me puede ayudar a leer este poema Mi Gato Joffrey Mi Gato Joffrey Si alguien ha hecho la seña perdonen que dos participantes dice Guillermo adelante Guillermo gracias Mi Gato Joffrey porque consideraré a mi Gato Joffrey porque es el viento del Dios viviente puntual y diariamente lo sirve porque desde que aparece la gloria de Dios en el oriente él lo reverencia porque tiene el don de retorcer su cuerpo siete veces con elegante rapidez porque salta para atrapar al almisle lo cual es una bendición de Dios sobre su rezo porque da vueltas jugando cuando lo hace porque le fue dado el deber y recibió la bendición él mismo se entiende por eso actúa según diez preceptos primero mira sus garras delanteras y se asegura que estén muy limpias segundo da coces para tener espacio tercero se estira con las garras extendidas cuarto se afila las garras contra la madera quinto se lava él mismo sexto se da vueltas cuando se lava séptimo se quita sus pulgas sin detener el ritmo octavo se rasga en un palo noveno sigue perfectamente sus instrucciones décimo no consigue su propia comida porque Dios lo escucha considera a su prójimo porque si conoce a una gatita la besará con ternura porque cuando toma a su presa juega con ella dándole otra oportunidad porque con cada ratón se demora siete veces porque cuando su jornada termina empieza propiamente su trabajo porque vela toda la noche al señor contra su adversario porque contrarresta el poder de la oscuridad con su piel eléctrica y sus ojos resplandecientes porque contrarresta al diablo que es muerte con el vigor de la vida porque en sus horizontes matutinos él ama al sol y el sol lo ama porque pertenece a la tribu del tigre porque el gato querube corresponde al ángel tigre porque tiene la sutileza y el silbar de la serpiente a quien superen habilidad porque no destruye si está bien alimentado nunca escupe sin provocación porque maúlla agradecido cuando Dios le dice eres un buen gato porque es un instrumento para que los niños aprendan benevolencia porque cualquier casa está incompleta sin él y el espíritu carece de su bendición porque el señor instruyó a Moisés con respecto a los gatos en la salida de Egipto de los hijos de Israel porque cada familia llevaba al menos un gato en su equipaje porque los gatos ingleses son los mejores de Europa porque usa más limpiamente sus garras que cualquier cuadrúpedo porque la destreza de su defensa es una característica del amor de Dios que en él sobradamente ha puesto porque es el más veloz en su tipo que cualquier criatura porque es tenaz desde su lugar porque es una mezcla de gravedad y de travesura porque sabe que Dios es su salvador porque nada es más dulce que su paz cuando reposa porque nada es más vigorizante que su vida cuando se mueve porque es la criatura más humilde del señor y por eso le habla con perpetua benevolencia pobre Jeffrey pobre Jeffrey la rata te ha mordido la garganta porque bendigo el nombre de nuestro señor Jesucristo para que Jeffrey esté mejor porque el espíritu divino viene hasta su cuerpo sustentándolo en un gato completo porque su lengua excede en pureza lo que de puro encontramos en la música porque es dócil y puede aprender algunas cosas porque puede comportarse con gravedad que es paciencia en la aprobación porque puede llevar y traer que es paciencia en el empleo porque puede saltar un palo que es paciencia sobre una prueba positiva porque él puede frenar el bamboleo en el mundo ordenado porque puede saltar en el regazo de una eminencia porque puede atrapar el corcho y juguetear con él de nuevo porque es odiado por el hipócrita y por el miserable porque es miedo de averiguación para el anterior porque el actual rechaza la responsabilidad porque dispone su espalda para soportar la primer noción de la tarea porque piensa que sería bueno que el hombre se expresara a sí mismo pulcramente porque en Egipto fue una gran figura que sirvió como una señal porque mató a la rata del faraón tan perniciosa en esas tierras porque sus oídos son tan agudos que vuelve a repicar porque estas cosas pasan rápidamente por su atención porque acariciándolo he provocado electricidad porque percibo la luz de Dios en él a fuego y cera porque el fuego eléctrico es la sustancia espiritual con la cual Dios sostiene desde el cielo los cuerpos del hombre y de la bestia porque Dios lo ha bendecido en la variedad de cada uno de sus movimientos porque pienso que no puede volar pero es excelente gateando porque sus movimientos sobre la faz de la tierra sobresalen a los de cualquier cuadrúpedo porque él puede pasar sobre todas las medidas de la música porque puede nadar para vivir porque puede trepar gracias Guillermo Cristófer Smart Jubilate Año este libro que les digo fue escrito hacia 1700 y bueno este compa era una persona muy singular era un hombre que de pronto agarró la patada de bueno ahora les doy el link agarró la onda de de ponerse a orar a Dios en cualquier parte y entonces eso no le hacía daño a nadie pero pues si sacaba de onda ¿no? casi en medio aquí de la plática nos pusiéramos a decir oh señor Dios mío detente no sé qué espérate ¿no? entonces asustaba a la gente y dijeron pues está loco lo vamos a meter a un manicomio y ahí escribió este libro que se llama Jubilate Año donde aparece este hermoso poema que de algún modo tiene esta misma sonoridad de la que hemos venido hablando aquí la sonoridad de Walt Whitman lo que preguntábamos en qué consiste el versículo cómo podemos reconocerlo bueno ahí está otra posibilidad de lectura de este gran problema en el cual nos metimos ya bueno y cuando él frota al gato en la noche del manicomio produce electricidad ¿oyeron lo que decía? o sea frotando al gato se ponía como un foco el gato brillaba en la noche y por eso el diablo se detenía el enemigo ¿no? bueno imagínense ustedes querida Tami como como ves creo que hemos dejado muchísimas preguntas para nuestros amigos y ninguna respuesta ese es el andar del conocimiento y ese es el andar del que se dedica de las personas que se dedican a este noble oficio de la poesía y la literatura así que creo que es un gran logro que nos quedemos con muchas más preguntas que con respuestas porque entonces habrá estímulo para para seguir indagando en la literatura en la tradición y y pues en nuestra propia persona muchas gracias Mario Bojorquez maestro Mario Bojorquez por haber estado en este espacio el espacio cultural San Lázaro impartiéndonos brillantemente el curso me celebro y me canto la energía del presente en el lenguaje poético creo que nos hemos quedado con una gran sabor de boca listos para saborear el tono y el color y sabor del del presente que que está tatuado en cada en en pues en toda la obra literaria que hemos revisado aquí nos ha llevado por la obra de Pessoa de de Woodman de otros clásicos que creo que nos nos abre la puerta para seguir nutriendo nutriendo nuestra nuestro conocimiento sobre sobre cómo cómo se crea esta grandeza de las letras las letras de humanidad bueno pues sin más te agradezco y también agradezco a todos los participantes ahora les saludo desde el recinto legislativo que esperamos que en un momento dado podamos impartir cursos por acá de manera presencial bueno creemos también que la virtud de continuar en línea es que muchas personas que no viven en la ciudad de México tienen al alcance esta oportunidad de compartir las 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 cátedras magistrales que se que se dan a través del seminario de letras de humanidad a todas las participantes y los participantes que bueno que que perduraron que tuvieron esa voluntad para estar acá todas estas sesiones las cinco sesiones y les les recuerdo que aquellos que acreditaron el 90% de la asistencia obtendrán su constancia a través del correo electrónico no es necesario que nos envíen una un correo nosotros los tenemos registrado registrados todos los todos los correos por lo que se les enviará directamente mario algunas algunas palabras que quieras decirnos para cerrar gracias querida tania la doctora tania hernández quien nos ha invitado a organizar a participar de este proyecto que se llama seminario letras de humanidad de la cámara de diputados de méxico donde se reúnen muchas posibilidades ahora mismo hay un encuentro muy interesante sobre el tema del estoicismo en las plataformas del espacio cultural san lázaro yo mismo ayer he recibido la noticia de que el instituto camoes para este año y también para mi amigo mija y lamás y mi amigo roberto mezquita hemos sido becados para continuar con ejercicios de traducción y yo voy a traducir este año un libro que se llama educación do estoico la educación del estoico del varón de teibe una de las personalidades más raras de fernando pesoa que dejó este libro que se llama el único manuscrito del varón de teibe la educación del estoico ahora mismo en el espacio ustedes van a encontrar posibilidades de conversación al respecto de temas filosóficos históricos otras artes de pronto la música también hay exposiciones hay muchas cosas que ustedes pueden tener en este espacio cultural san lázaro donde seguramente siempre van a encontrar una posibilidad de conocimiento de compartir de experiencias artísticas que pueden compartir con otros así que bueno yo creo que ustedes están en esta hermosa casa no la descuiden regresen vuelvan estén pendientes de la oferta que les da el espacio y que Tania junto con otros compañeros un equipo importante de la Cámara de Diputados siempre está abierto para recibirlos yo solamente me despido esperando no haber sido pesaroso para ustedes en esta conversación que siempre tenemos al respecto de la poesía no se sientan de pronto tristes de todavía decir bueno y qué más qué más tengo que aprender esta es una crónica para perplejos es un libro para perplejos es para alguien que siempre se está preguntando y qué más y qué más cómo dos líneas de Borges nos pueden quemar todo un rollo al respecto de lo que significa el tiempo y el espacio y la noción de ser y el ser y el estar y el estar en una condición para poderse reconocer y esto que se vincula con la poesía con la filosofía y todo esto yo creo que siempre es magnífico por eso les digo que ni siquiera nos preocupemos por las respuestas ahora muchas gracias ya tendremos otro momento para volverlo a pensar gracias Tania muchas gracias a todos muchas gracias querido Mario quédense aquí con nosotros en las transmisiones del Espacio Cultural San Lázaro y desde luego sigan el encuentro sobre estoicismo que se está llevando a cabo acá bueno hasta luego los dejo muchísimas gracias un abrazo para todos hasta pronto un abrazo un abrazo